Tres balazos me diste aquel día, todos tres han pegado en mi pecho. Sin piedad me acortaste la vida, porque de un martín me has hecho. Tu desprecio que nunca esperaba, me ha causado mi herida mortal. Como estoy destrozado hasta el alma, nadie puede curar hoy mi mar. Me encontraba feliz y tranquilo, tu ausencia mi desilusión. La fe de mi vida de un hilo, soy un reo frente al paredón. Cuando las bajas pasiones se dan en mujeres malas, los mata con sus traiciones iguales o peor que las balas. No me dejes así mal herido, que te escucha mi último ruego. Por las ansias de mi alma te pido, que otra vez en mi pecho hagas fuego. Y si luego mi sed se derrumba, mi mañana sin vida amanezco. No me adornes con flores mi tumba, que yo a ti mi gran caja merezco. Me encontraba feliz y tranquilo, tu ausencia mi desilusión. La fe de mi vida de un hilo, soy un reo frente al paredón.